Vaya a la fuente a Coragua Anda, vente, vente, a guardar, guardar Ven conmigo a la fuente beber agua Viver agua, niña, beber agua Anda, vente, vente, a guardar, guardar Yo tengo un carro y una galera Y un par de mulas con campanillera Con campanilla con campanilla Yo tengo un carro y un cañacillo ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ni madre, ni madre Ni no puede ser ni no te lea Es azul, aunque es azul Anda, vente, anda, vente, anda, vente a Madrid Que a los enamorados los consuelan allí Los consuelan allí, los consuelan allí Anda, vente, anda, vente, anda, vente a Madrid En que noche, en que noche En que guerrera la que quiera Pero en camión con la brada La semanita entera Pero en camión con la brada La semanita entera Corre de capitán, coata, guardiana Una radio de sal, ven y cerrada Ven y cerra la niña, ven y cerrada Corre de capitán, coata, guardiana Ya rollo en la buena tierra Ya rollo en la buena tierra Porque tiene cerca el monte Pero mejor es ciruela Con su barrio de San Roque Anda, vente, anda, vente, anda, vente a Madrid Que a los enamorados los consuelan allí Los consuelan allí Los consuelan allí Anda, vente, anda, vente, anda, vente a Madrid ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!